Número 10. Landkreuzer P-1000. La necesidad de supervivencia en contextos bélicos impulsa el ingenio hacia la creación de artefactos y mecanismos lignos de la gran pantalla, como es el caso del Landkreuzer P-1000. Adolf Hitler autorizó la creación de esta monstruosidad metálica en 1944. Concebida como la mayor máquina de guerra terrestre y bautizada como la rata, fue creada para ser una pieza clave en el dominio de Europa. Se diseñó como un tanque de más de 1.000 toneladas, 35 metros de largo y 11 metros de altura, armado con poderosos cañones y recubierto por un grueso blindaje. Pero su peso acarreaba más problemas que ventajas y lo incapacitaba para cruzar puentes o ser trasladado en ferrocarril. Además su descomunal tamaño lo hacía un blanco fácil para ataques aéreos. Esto fue suficiente para que el proyecto se cancelara antes de que la primera unidad llegara siquiera a construirse. Número 9. Bombas terremoto. Entre las creaciones más devastadoras puestas a prueba durante la Segunda Guerra Mundial, se encuentran sin duda las llamadas bombas sísmicas. Estos proyectiles de hasta 10 toneladas estaban diseñados para ser lanzados desde un avión que volaba a 12.000 metros de altura. Su forma de punzón les permitía rebasar la velocidad del sonido en el descenso y enterrarse a más de 80 metros al impactar en la superficie. Al detonar producían un cráter de 100 metros de diámetro, causando ondas de choque capaces de reducir a escombros toda construcción cercana. Una de estas bombas, bautizada como Tall Boy, se hizo famosa al ser lanzada contra el acorazado alemán Tirpitz. El proyectil atravesó el castillo de Proa, abriéndolo como a una lata de sardinas. Otras bombas similares fueron utilizadas por el ejército inglés con devastadora eficiencia contra portaaviones, puentes y puertos enemigos. Número 8. Rayos de la muerte. Documentos confiscados por los estadounidenses demostraron que desde 1939 los japoneses habían trabajado en secreto en el desarrollo de un rayo de la muerte, denominado KUGO. Un arma de energía dirigida que emplearía un rayo de microondas creadas por un poderoso magnetrón. A pesar de que se pensaba que este dispositivo sería capaz de destruir objetivos a larga distancia, no existe evidencia de que los científicos japoneses hayan sido capaces de llevar esta idea a la práctica. Los datos muestran que el arma sólo habría podido matar a un conejo colocado a 900 metros de distancia, siempre y cuando permaneciera quieto por cinco minutos, lo cual no suena demasiado aterrador. Sin embargo, el fracaso en la creación del rayo de la muerte sentó las bases para programas contemporáneos de armas de energía dirigida, como el sistema de armas láser utilizado actualmente por la Marina estadounidense. Número 7. Goliath. Hoy en día son habituales los vehículos no tripulados en operaciones militares. Sin embargo, esta posibilidad se hizo realidad en medio del fragor de la Segunda Guerra Mundial con la presencia de Goliath. Contrario a lo que su nombre indica, este vehículo acorazado, construido por el ejército alemán, medía poco más de un metro de largo y 30 centímetros de altura. En su interior podía almacenar hasta 100 kilos de explosivo, suficiente para desestabilizar un escuadrón de infantería e incluso destruir búnkers o tanques enemigos. A pesar de su potencia destructiva, es considerado un fracaso debido a su sistema simple de control remoto. La dirección y la detonación eran controladas por un sistema de tres cables, lo que lo hacía un blanco fácil para los soldados aliados, quienes no tenían más que cortar un cable para reducir a Goliath a un inservible cascarón metálico. Número 6. Fukuryu. Buzos suicidas. En las etapas finales de la Guerra del Pacífico, cuando los japoneses comenzaron a perder su dominio en el área, pusieron en marcha el proyecto Fukuryu. Su nombre significa dragón agarradizo y consistía en un equipo de buzos que caminaban por el lecho marino hasta alcanzar el casco de un buque enemigo. Una vez allí, procedían a instalar una mina en el barco y detonarla manualmente, sacrificando su vida en el proceso y dejando un daño considerable en la embarcación. Pero lograr esto no era tan sencillo como podría pensarse, ya que una vez que el buzo se encontraba sumergido, le era imposible diferenciar un barco enemigo de uno aliado. Probablemente este inconveniente fue una de las razones por las cuales este proyecto de minas humanas no llegó a implementarse en otras ocasiones. Número 5. Cañón Vortex. El poder catastrófico de los desastres naturales fue la inspiración para algunos de los proyectos bélicos más sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial. Tal es el caso de las bombas sísmicas, pero también del llamado Cañón Vórtice, un dispositivo diseñado para generar torbellinos capaces de derribar aviones en pleno vuelo. El científico austriaco Mario Simmermayer construyó un prototipo con la forma de un enorme barril de mortero que se enterraría en una posición estratégica. Relleno de polvo, carbón y con un explosivo de combustión lenta en el centro, el arma sería capaz de generar un poderoso torbellino de aire, en caso de condiciones climáticas favorables. Lo que nunca se supo a ciencia cierta es si la velocidad de los vientos generados hubiera sido suficiente para desestabilizar un avión de combate. Por razones de presupuesto y logística, el proyecto no se puso a prueba durante la guerra. Número 4. Arma solar. El llamado proyecto Sonnengewehr es uno de los más terroríficos y descabellados que planificaron los científicos del Tercer Reich. Consistía en la puesta en órbita de una colosal lupa que canalizaría los rayos del Sol para freír como hormigas a las fuerzas del ejército enemigo. El proyecto implicaba la construcción de una estación espacial equipada con un espejo cóncavo de unos sorprendentes 3 kilómetros de diámetro. El arma contaría con un complejo mecanismo de dirección que les permitiría a los operadores apuntar el rayo solar con precisión a su objetivo. Y las fuerzas enemigas no tendrían los recursos o la tecnología para abrir fuego contra un dispositivo colocado a tal altura. El proyecto fue suspendido en 1945, cuando la victoria aliada era inminente. Una vez que las fuerzas aliadas descubrieron el proyecto, desacreditaron la idea por considerarla irrealizable con la tecnología alemana disponible en aquel momento. Número 3. Ratas explosivas. La dirección de operaciones británica diseñó una de las armas más estrafalarias de la guerra, las ratas explosivas. La idea consistía en coger ratas muertas, vaciar sus entrañas y reemplazarlas con explosivo plástico. Los animales serían distribuidos en las cercanías de las calderas alemanas para que al ser lanzadas al fuego, detonaran causando daños, confusión y pánico entre las fuerzas alemanas. Sin embargo, la idea no resultó según lo planeado. Soldados alemanes descubrieron el cargamento de ratas en la frontera, dando fin a la operación antes de que comenzara. Aún así, los británicos celebraron el éxito de la operación por el supuesto efecto moral que tuvo, ya que los alemanes invirtieron grandes esfuerzos en una búsqueda masiva de ratas por el país, seguramente aterrados por la posibilidad de ser vencidos por una invasión de roedores explosivos. Número 2. Murciélagos bomba. El uso de ratas muertas como dispositivo bélico suena inverosímil, pero el uso de murciélagos vivos como aviones bombarderos lo es todavía más. Esta propuesta fue aprobada por el presidente Roosevelt tras el ataque a Pearl Harbor. Un dentista norteamericano, Adam S. Leite, redactó un plan detallado a la Casa Blanca explicando la idea y sus ventajas. Laite argumentaba que los murciélagos son ideales como bombarderos debido a su capacidad para orientarse en la oscuridad y para transportar objetos que multiplican su propio peso. Las primeras pruebas demostraron que los murciélagos eran capaces de bombardear la réplica de una ciudad japonesa construida en el desierto de Nevada, por lo que el plan parecía ir viento en popa. Sin embargo, un nuevo proyecto centrado en la creación de algo llamado bomba atómica capturó la atención y la financiación del Departamento de Defensa. Número 1. Submarinos clase L-400. Durante la Segunda Guerra Mundial, el rol de los submarinos se limitaba al combate contra buques u otros sumergibles, pero los submarinos L-400 cambiaron esto al combinar los atributos de un submarino con los de un portaavión, posibilitando una táctica naval nunca vista. También denominados Tokusen, fueron desarrollados por los japoneses y tenían 122 metros de largo y 12 de ancho, doblando en tamaño a los submarinos nazis más comunes. Podían transportar tres hidroaviones en su interior, lo que les permitiría acercarse a las costas enemigas sin ser detectados, desplegar sus aviones y bombardear su posición. Antes de que el enemigo pudiese responder al ataque, los aviones estarían de vuelta en el submarino. Sin embargo, la guerra llegó a su fin antes de que pusieran en práctica este plan. La idea sentó las bases para el desarrollo posterior de los submarinos equipados con misiles balísticos usados hoy en día. La guerra llegó a su fin antes de que pusieran en práctica este plan.